Conéctate con el camino que ha sido reservado para ti. Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, La Consagración. Sintoniza el concierto de inauguración en vivo este sábado 7 de septiembre a las 5 de la tarde con la Orquesta Filarmónica Nacional de Colombia, el Coro Nacional de Colombia y Milena Arzowska y Andrea Niño bajo la dirección de Arthur Fiegan. Canal Capital, en el corazón de los festivales.